En la clínica Laura Daniela de Valledupar falleció Edilson Enrique Aroca Martínez de 52 años tras chocar la madrugada de este lunes festivo la motocicleta que conducía contra un trailer en zona rural de Valledupar. Edilson Enrique Aroca Martínez falleció este lunes festivo en la clínica Laura Daniela de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en la trocha de la Isabela, zona rural de la capital del Cesar. Según informaron familiares de lo que hizo a las autoridades, Aroca Martínez sufrió un choque con el trailer cuando se transportaba en una motocicleta a la 1 y 30 de la madrugada del domingo hacia la vía nacional con destino a su residencia en una finca de la zona donde trabajaba como jornalero. El hombre quedó mal herido tras el fuerte impacto y fue trasladado al centro asistencial donde falleció horas después de su ingreso. Autoridades de tránsito realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal en Valledupar. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta el mes de septiembre en el Cesar se han registrado 230 siniestros viales con víctimas, de los cuales 159 son usuarios de motocicletas, 29 peatones, 22 en vehículos particulares y 10 en bicicletas. Las principales causas de los accidentes son el exceso de velocidad, ingesta de bebidas alcohólicas, sobrecupo e imprudencia. Llegó la gozadera Supergiros Cesar. Debocita las colillas de tus chances no ganadores o de cash y participa por el combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama. O el combo 2, cava, asador, mini componente y licor. O un bono de 200 mil en la app Supergiros móvil. Participa y gózate estos premios. ¡Aplica términos y condiciones! ¡Aplica términos y condiciones!